Explícanos de una manera sencilla, para quienes no conocemos mucho de este mundo, ¿cómo sería la labor que tú haces de este tema? Vale, lo que yo hago básicamente es construir los elementos que forman un cosplay. Un cosplay es, a grosso modo, un disfraz que te pones para interpretar a un personaje. Entonces yo construyo y enseño a construir, y ayudo en todo lo que haga falta, para crear esas piezas, lo que se llama las props. Pueden ser armas, pueden ser cascos, pueden ser armaduras completas, etc. Y esto lo haces a través de tu canal, ¿no? Sí, eso lo hago a través de YouTube en Cosplay Factory. Vale, ahora explica desde tu experiencia, ¿cómo ves la participación de las mujeres en el mundo cosplay? Pues, la verdad que dentro del cosplay yo no suelo hacer distinciones si es hombre, si es mujer, porque para mí es el personaje que estés interpretando, y es indiferente de que la persona que lo lleve sea un hombre o una mujer. Al margen de eso, hay bastante participación de ambos sexos, y los dos se defienden bastante bien.